Me encuentro con Miss Vargas Miss Vargas te voy a hacer una serie de preguntas Son sencillas, no son difíciles Para que los seguidores que nos están viendo ahorita Te puedan conocer un poquito más Voy a comenzar con ¿Cuál es tu canción favorita? Si me puedes cantar un pedacito sería perfecto Así que sin miedo Tú puedes Cantar no Definitivamente me gustan muchos géneros Tengo muchos cantantes favoritos Pero entre ellos me destaca Es el grupo y la Superbanda de Venezuela Huaco, me encanta Para activarme todas mis mañanas ¿Alguna de mis camiras? Bárbara Palacios e Irene Saez Me encanta Irene Saez por su capacidad De liderazgo en belleza Y en política y Bárbara Palacios Por su fe en Dios y espiritual ¿Alguna de los amuletos de la suerte? Amuletos de la suerte Definitivamente la bendición de Dios Y de mis padres ¿Hay un lugar favorito de todo el mundo? La compañía de mis seres queridos En cualquier lugar Ese es mi lugar favorito ¿Sin qué no puedes salir de tu casa? Oye, definitivamente Mi cartera siempre está repleta De todo Soy una persona muy preparada Llevo toallitas, el celular Un sinfín de cosas ¿Pero sin qué no puedes dejar? Tienes la toallita y tienes el celular ¿Qué dejarías y qué te llevarías contigo? El celular, señores El celular nunca puede faltar Un sobrenombre que tienes desde pequeño ¿Y por qué? Oye, es muy, muy, muy conocido Solamente por mi familia Y es chichía ¿Por qué? Porque mi tía se llama Isabel Y a mí me colocaron Elizabeth Entonces a mi tía le dicen chicha Y a mí me dicen chichía Un diminutivo Ok, perfecto ¿Algún saludo que le quisieras mandar A todos tus seguidores? A toda la gente de Vargas Que he recibido un apoyo inmenso Y a Falcón Claro, por ser mi estado donde crecí Y definitivamente A todas las personas de Venezuela Que me han apoyado Y no solamente del interior Sino del exterior del país Así que un beso enorme A todas esas personas Que me envían sus bendiciones y mensajes ¡Gracias!